Un ascensor de 320 kg transporta a una persona de 70 kg. Si la tensión que soporta el cable del ascensor es de 3.000 N, calcula la aceleración con la que se mueve. Dato, G igual a 10. Bueno, vamos a explicar qué pasa cuando tú te montas en un ascensor. Cuando tú te subes en un ascensor, ¿tú cuándo sientes que se está moviendo realmente? Siempre, ¿no? Porque sabes que estás en un ascensor. Pero el único momento en que sientes movimiento en tu cuerpo es cuando arranca y cuando frena. Que es cuando tiene una aceleración. El resto del tiempo va a una velocidad constante. Entonces, la masa es igual. ¿Qué pasa cuando el ascensor va hacia arriba? Si acelerara hacia arriba, totalmente o muy rápido, tu cuerpo o tu aceleración sería mayor. Vamos a suponer que va subiendo. Con una aceleración A. Entonces, a la fuerza, peso que actúa sobre ti, habría que sumar... La fuerza con la que el ascensor va subiendo y que te afecta a ti por ir dentro del ascensor. Entonces, si va subiendo muy rápido, habría otra fuerza, F, que te empujaría hacia abajo. Entonces, notarías que pesas más. ¿Qué pasa si dejamos acelerador el ascensor en caída libre durante mucho tiempo? ¿Qué es lo que hacen cuando viajan cerca del espacio y dejan caer los aviones? Lo que pasa es que el avión empieza a caer y entonces, al tener tú la misma aceleración que la gravedad, te quedas flotando en medio del ascensor. ¿Por qué? Porque la fuerza, peso que actúa de la tierra, se compensa con la fuerza que se opone a la bajada del ascensor. Así que tú te quedas flotando. ¿Qué es lo que hizo Stephen Hawking? No, te quedas flotando. Si el... Si el... El ascensor supera la fuerza de la gravedad, sí, te pegas contra el techo. Si tiene más aceleración, te pegas contra el techo. Pero si tú dejas el avión suelto y empieza a caer, tú te quedas flotando en el aire, dentro del avión. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el ascensor? En el caso de este problema. Solo quería explicar el ascensor de forma general. En este problema, sobre el ascensor tienen que actuar, las voy a poner aquí, aunque irían en el centro. La tensión de la cuerda y el peso, ¿vale? Entonces, la ecuación del ascensor sería la tensión menos el peso, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Nos dan la tensión, 3000. Podemos calcular el peso, que es la masa, que sería 320 más 70, 390. Por la gravedad, que nos dicen que es 10, tiene que ser igual a la masa del ascensor, 390 por la aceleración. Y de aquí podemos despejar la aceleración. Sería 3000 menos 3900, que es menos 900, y es igual a 390 por A. Y la aceleración sería, menos 900 dividido 390. Esto da, menos 2,3 metros partido segundo al cuadrado. ¿Y la gravedad hay porque no es negativa? Es negativa, tiene un menos delante. ¿Lo ves o no? Tú tienes que tener en cuenta que el menos es por la dirección que tiene. El menos, podría haber puesto aquí un más, y haber puesto G menos 10, y hubiera quedado lo mismo. ¿Vale? ¿Pero la fórmula es así? Sí. No es que sea así la fórmula, es que depende del problema. Depende del problema. En el que hemos hecho antes, del niño girando la piedra, había que sumar las dos, porque las dos iban para abajo. Depende del problema. La física no es fórmulas y aplicarlas nada más, es entender la fórmula y por qué es así. ¡Gracias!